hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal y hoy les traigo otra fragancia de la casa de carolina herrera y carolina herrera ha sido una de esas casas perfumeras que se ha posicionado entre las más famosas a nivel mundial y que muchas personas de ambos sexos mujeres y hombres les encantan estas fragancias de carolina herrera y se ha posicionado en un marketing bastante alto en ventas y su país natal de eeuu y consta de 112 fragancias y la primera se lanzó en 1988 como un dato curioso y hoy les traigo carolina herrera 212 vip man la tuve y creo que la formulación que hoy en día se percibe esta fragancia es lo negativo de esta casa de carolina herrera puesto que cuando tienen ventas excesivas de una fragancia como la que hice días anteriores de 212 men hacen la reformulación y sacan unos flacters y con estos flacters lo que intentan es mantener un margen más alto de ganancia reformulando la inicial para tener más ingresos y lo mismo ha pasado con esta fragancia de 212 vip man lastimosamente pero como un inicio la puedo sentir un aroma verde un aroma con toque de limón y un toque de madera muy leve pero muy leve y en sí es una fragancia que se lanzó en el año 2011 y cuando se lanzó en ese año 2011 fue una fragancia bastante fuerte bastante llamativa porque tenía notas bastante buenas y notas que también llaman mucho la atención como es el maracuyá que son notas que indiscutiblemente no cualquier fragancia las tiene y muy pocas de ellas las posee y esta fragancia dio una sorpresa la famosa reformulación que para muchas personas esta fragancia después de comprarla cinco años después ya que salió en el 2011 comprarla en el año 2015 16 17 se ha vuelto una fragancia que al inicio se siente un aroma muchos comentan alcohol y otros comentan una atomización y el primer aroma es agua con mucho limón y si se puede sentir ese toque no sé por qué un toque bastante fuerte al limón pero creo que es levemente creo que si hace notar que tiene otras notas insertadas en ella como las moléculas y miremos un poco de información es una fragancia de la familia olfativa oriental amaderada para hombres fue creada por emily coperman y lucas sus notas de salida son lima o lo que es limón verde caviar bueno interesante pimienta jengibre y maracuyá mientras sus notas de corazón van a ser especias vodka ginebra y menta y las notas de fondo van a ser ámbar cuero y sus notas amaderadas que considero en esta fragancia para mí es una fragancia que en las notas no se perciben como se estipulan se perciben las notas de en diferentes escalas como las notas de madera que supuestamente son notas de fondo yo las percibo en una nota de inicio junto con lo que es un toque de limón y un toque de notas verdes como son las notas de corazón que es la menta y la ginebra al secado se vuelve más una fragancia diferente en lo que son sus acordes ya se vuelve más una fragancia que es fresca y que tiene esos toques especiados bastante equilibrados y no tan adyacentes como otras fragancias que incluso pueden causar náusea para nuestra nariz y a pesar de ser una fragancia con una longevidad bastante buena después pasando las horas se vuelve más una fragancia aromática pero sin perder el adn de lo que conlleva y lo que caracteriza a carolina herrera de fragancias idealmente llamativas y que llaman demasiado la atención al público ideal considero invierno y noche y a una fragancia de este tipo para usar en verano es una fragancia que se iba a molestar bastante porque su proyección está bastante bien actualmente es una fragancia con una longevidad de aproximadamente 7 a 10 horas antes de hacer la reformulación esta fragancia aproximadamente unas 15 horas fácilmente con una estela que muchos opinan que es pesada yo opino que es una estela moderada si se usa en lo que es invierno y de noche por la reformulación ya después de la reformulación si era una fragancia muy fuerte muy pesada actualmente se puede conseguir esta fragancia 100 ml por alrededor de 50 a 60 dólares y lo que son 200 ml por 85 hasta los 100 dólares muchos la comparan con halloween man de jesús del pozo otras con una de mis fragancias favoritas montblanc emblem intense y otros con la 212 vip black que seguramente si comparten su mismo adn totalmente de acuerdo en eso y los flakers que han sacado de esta fragancia de 212 vip men van a ser 212 vip black lanzada en el 2017 muy pronto viene la reseña 212 men wow party lanzada en el 2016 y amigos este ha sido el vídeo por hoy la reseña de carolina herrera 212 vip men cualquier consulta comenten debajo con todo gusto le responderé muchas gracias y hasta luego un saludo